Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de los sistemas operativos que podemos usar para todas las personas que quieren colocar su propio rig de minería de criptoactivos o que están revisando esas posibilidades para tener como un panorama un poco más concreto de cómo se podría hacer. En este video quiero presentarles las 10 mejores opciones de estos sistemas operativos para que los puedan conocer y poder ir mirándolos en detalle minuciosamente cada uno para ver cuál es el que más se adapta a la criptomoneda que quieren minar y sobre todo al algoritmo de minado que quieren usar dependiendo del hardware que tengan para ello. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. Esta es la presentación que creé y que les voy a compartir en mi canal de Telegram para que todos los suscriptores del canal la puedan tener disponible. Entonces, los sistemas operativos para criptominería. La gran mayoría de estos sistemas operativos están basados en el sistema operativo Linux que es como el estándar hay algunos que se encuentran para Windows pero la gran mayoría están para Linux y se encuentran también como un ISO para instalar el sistema operativo con propósito específico de criptominería. Entonces, este es el top de los mejores. ¿Qué podemos ver en este pequeño o corto video? ¿Qué es la minería digital? ¿Cuáles son las mejores alternativas de sistemas operativos para esta minería? Y estos son los que encontré y he revisado son los mejores sistemas operativos los vamos a ver uno por uno y al final, ¿qué otras formas aparte de la minería digital hay para lograr tener recompensas o ingresos? Entonces, sin más preámbulos antes de entrar en materia y meternos a fondo en el tema los invito a que se suscriban a que le den un like no les cuesta nada y sí ayudan muchísimo a que el canal siga creciendo y que la comunidad siga fortaleciéndose y llevando este contenido de valor a más personas. Entonces, en pocas palabras ¿qué es la minería digital? Básicamente es una frase que fue acuñada como el arte para referirse al acto de resolver un bloque validando todas las transacciones que éste contiene La minería digital entonces es el proceso mediante el cual se lanzan o se crean nuevas criptomonedas bitcoins o altcoins al mercado a la tarifa establecida por los algoritmos y especificaciones técnicas en su creación En un sentido más amplio se refiere básicamente a que los métodos o acciones mediante los cuales se puede crear y obtener un criptoactivo, una criptomoneda Entonces, básicamente los sistemas operativos utilizados en la minería digital de equipos de cómputo para RICS, para hardware ASIC y para computadores Entonces, ¿cuáles son los sistemas operativos alternativos para la minería digital más conocidos y utilizados? Estos son los que encontré que más se usan más se califican por varias comunidades y este es como el top 10 que quise armar para compartirles a ustedes El primero se llama EasyMine Básicamente es un software que se puede instalar en cualquier PC o en cualquier mainboard donde usted haya construido su RIC de minería Recuerden que un RIC de minería es algo como esto Tiene una fuente tiene una mainboard con su procesador, memoria RAM y un pequeño disco duro de estado sólido preferiblemente donde se corre el software del sistema operativo justo de lo que estamos hablando en este video Ese sistema operativo se debe escoger de acuerdo al hardware que usted tiene aquí que son las tarjetas aceleradoras de gráficos y de acuerdo a la criptomoneda que usted quiere minar bajo el algoritmo de minado que más le convenga a la hardware que usted tiene y a la cripto que quiere minar Eso básicamente es lo que vamos a ver en este video Entonces esto es algo que se le llama un RIC de minería que está compuesto por el chasis la fuente de poder la mainboard con el procesador memoria RAM y las tarjetas de minado que son tarjetas aceleradoras de gráficas o llamadas GPUs por el término de Graphic Processed Unit o unidad gráfica de procesamiento Esto es básicamente lo que compone un RIC de minado Entonces el primer sistema operativo que vamos a mencionar en este top 10 es EasyMine Básicamente los beneficios que ofrece es que es muy fácil de usar está listo para ponerlo a producción es totalmente autónomo y es muy rentable Para los que estén interesados puedo hacer un video si hay más de 50 votos para cada uno de ellos e ir haciendo un video específico para cada uno de estos top 10 con el fin de que al final de esa serie de videos o en esa lista de reproducción podamos tener una conclusión de cuál es el más adecuado para cuál cripto y para determinado hardware esto si tenemos más de 50 votos en total para poder hacer el video El segundo sistema operativo en este top 10 se llama EOS EOS es el primer sistema operativo que representa una arquitectura blockchain en su diseño lo que permite el escalado vertical y horizontal de aplicaciones descentralizadas Entonces los beneficios de este sistema operativo es que es altamente escalable flexible permite hacer gobernanza y es supremamente usado ETH Operating System este es el tercero corre bajo un sistema operativo linux de 64 bits permite minar ETH, Ccash y Monero y otras algunas monedas extraíbles que pertenezcan o que utilicen la blockchain de ETH y se pueden hacer se puede utilizar para minar con este sistema operativo las GPUs o sea todas las tarjetas aceleradoras de gráficos como se los decía hace un momento las altcoins generadas con él se pueden intercambiar automáticamente por Bitcoin o sea si minamos Ethereum se puede intercambiar por Bitcoin Ccash igual y Monero igual ¿Cuáles son los principales beneficios de ETH o ETH o ETH o ETH ofrece actualizaciones gratuitas durante toda la vida útil del producto permite hasta 16 tarjetas aceleradoras de gráficos marca NVIDIA o 13 marca AMD RX o 8 AMD R7 o R9 entonces permite múltiples monedas como Ethereum Ccash Monero y otras permite configurar a través de direcciones IP a través de navegadores web admite bifurcaciones duras y blandas y permite gestión remota desde otros equipos o sea uno puede colocar hay varias formas de hacerlo una de ellas es teniendo un colocation un colocation es un servicio que ofrecen algunos data centers o centros de datos grandes en el cual me alquilan o me arriendan una unidad de de CPU en la cual yo puedo colocar mi propio hardware o sea yo compro mi hardware lo coloco allá y ellos se garantizan de suministrarle a ese hardware que yo estoy poniendo ahí en colocation le garantizan el fluido eléctrico y un internet de banda ancha o de o de alta alto desempeño ellos no se encargan de nada más yo tengo que encargarme del sistema operativo de las actualizaciones de la configuración de todo esa es uno una forma que pues ya es muy poco usada ahorita cuando todo ha tendido a la nube ya los servicios en la nube están desplazando ese tipo de servicios como el colocation pero se sigue brindando en algunos data centers entonces también está el hecho de que este sistema operativo es muy liviano se puede correr en una memoria usb de 2 gigas perdón con una CPU hasta de 2 gigas de memoria RAM pero también se puede correr en memorias usb del sistema operativo porque es muy liviano y funcional el tercero se llama Hype OS o Hype Operating System esto es como la abreviatura de panal de abejas o es lo que traduce este también permite hacer minado de GPUs AMD y Nvidia y también de ASIC que es de la fábrica o de la empresa Bitmain que ofrece hardware específico o de propósito específico de minado de criptoactivos entonces la instalación es bastante rápida gestión centralizada con un único control o una única interfaz o un back office nos permite controlar el hash rate los estados de línea los errores de GPU el consumo y la temperatura de estas tarjetas también puede gestionarse notificaciones centralizadas en una sola página es totalmente personalizable para los grupos o para los mineros yo puedo tener varios mineros dentro de mi propio RIC de minería y estar monitoreando los hash rate de cada una de esas cuentas o mineros la cuarta es Miracle Miracle GNU también es un Linux una distribución de Linux basada en Ubuntu 18 que permite utilizarse para hacer minado de criptoactivos esta interfaz pues también es bastante intuitiva fácil de instalar viene con su propio software de minería permite minar hasta cinco tipos de criptomonedas y se puede usar también como administración vía web es bastante moderno es compatible con casi que todo el hardware que existe y el software de minado recuerden que hay muchas pools de minería que podemos usar una vez que ya tengamos configurado nuestro RIC el siguiente se llama PIMP es un sistema operativo basado también en Linux funciona como una plataforma portátil para minería instantánea este software permite hacer minería digital y corre bajo Linux como lo había dicho hace un momento es uno de los más antiguos está funcionando desde el año 2012 y una vez instalado está listo para funcionar como una plataforma de minería profesional ya que viene con todo el software y las herramientas necesarias para su adecuado funcionamiento beneficios también admite una amplia gama de criptomonedas y algoritmos de minado incluidas las más recientes y también admite muchos algoritmos de minería mineros y hardware de minería proporciona un fácil monitoreo de control y operaciones y ofrece una muy buena facilidad de uso para usuarios novatos o experimentados la siguiente es rocos rocos también funciona bajo el sistema operativo linux y este tiene una gran influencia o permite abarcar un tipo de hardware que no es muy conocido para muchos como el tipo Raspberry Pi Banana Pro Pinea 64 y IoT este tipo de hardware es muy sencillo de usar básicamente son placas tipo arduino con las cuales ya vienen con un microprocesador se les coloca una memoria RAM y un disco duro de estado sólido y ya con esto puede utilizarse como un rig de minería bastante simple intuitivo es algo que también he querido probar ya pedí mi primer Raspberry Pi con 8 gigas de memoria RAM para hacer una prueba y ya les estaré contando cómo funciona todo entonces para este piloto voy a utilizar rocos ya les estaré contando cómo funciona entonces este sistema operativo está orientado hacia todos los dispositivos incluyendo Raspberry Banana Pro y Pinea 64 entonces dentro de los beneficios actualizaciones desde el área de seguridad blockchain tecnología soportada alto grado de facilidad de acceso para usuarios finales y para usuarios expertos buen nivel de soporte y manejo de criptomonedas se integra fácilmente con la gran mayoría de wallets software de minería funcionalidades y bases utilizadas en la criptominería viene con un cliente de nodo completo de bitcoin totalmente funcional y brinda a los usuarios la mejor y la más fácil experiencia listo para usar el siguiente se llama Simple Mining Operating System también está basado en Linux la minería digital de este sistema operativo permite hacer simplemente con descargarlo instalarlo y configurar el correo electrónico de acceso ya se tiene acceso al software de minería con propósito específico se puede usar gratis al inicio de la instalación pero luego requiere un pago de uso que actualmente es un mínimo de 2 dólares por equipo de minería por mes realmente no es mucho aquí hay que tener en cuenta que por eso les proponía al comienzo de este video que me me ofrezco o me quiero proponerles hacer un video exclusivo para cada uno porque hay algunos que dicen ser free o gratis y bajo ciertas circunstancias se empiezan a cobrar pero entonces solo hasta hasta usarlo es que uno empieza a darse cuenta hasta donde es gratis y hasta donde hay que pagar por eso para poder hacer como el estudio de mercado completo de cada uno de estos hay que utilizarlos hay que instalarlos y ponerlos en operación por lo menos un mes para poder ver cómo funcionan la verdad no he visto por ahora un análisis de mercado o un estudio de mercado de este tipo de sistemas operativos por favor si alguien lo conoce nos ahorraría mucho tiempo y sería una buena fuente de información para estar validando simple mining se puede instalar en cualquier disco duro ya sea un disco duro normal mecánico un disco duro de estado sólido o una memoria USB soporta los dos tipos de hardware más usados para criptominado en GPU como Nvidia y AMD Radeon casi que soporta todas las tarjetas importantes del mercado un inconveniente que tiene es que sigamos queremos hacer minado con un portátil que tenga estas tarjetas no funciona a través de Wi-Fi solo a través de Redland y usando el DHCP ya el resto es casi como lo como lo tradicional tiene más de 20 programas de minería incluidos que cubre casi todos los algoritmos de altcoins este es uno de los más completos y tiene un muy buen ritmo de inclusiones y actualizaciones de programas y funcionalidades hay una comunidad bastante grande y bien activa que permite tener tutoriales y resolución de problemas y preguntas dentro de la comunidad tenemos en el siguiente lugar a MinerStat esta es una poderosa herramienta automatizada que permite ahorrar tiempo y energía porque es all in one se instala y ya viene casi que con todo trae un back office para administrar los rigs de minería con un panel de administración bastante eficiente y potente permite crear las listas y los perfiles de los workers tiene una sala de control planicias de configuración notificaciones y alertas se puede manejar el overclocking de las GPUs esto para los que llegan por primera vez al canal y no entienden una GPU o una unidad de procesamiento gráfico puede personalizarse o parametrizarse la velocidad del reloj de funcionamiento para determinar cuánto hash rate puede desempeñar esa tarjeta y es importante no ponerlas al máximo o parametrizarlas al máximo posible porque pues va a degradar el hardware muy rápido siempre hay que buscar un equilibrio entre performance y sobrecalentamiento para evitar que este hardware se recaliente y así se puede dañar y también va a incurrir en costos de refrigeración muy altos entonces por eso es muy importante mirar el overclocking el undervolting y el tema de calor el benchmarking de software y algoritmos activadores de software y guardianes de hardware el siguiente se llama ethOS este también está basado en linux como ustedes se dan cuenta casi que la mayoría están basados en linux hay algunos que funcionan en windows como aplicación pero que sea sistema operativo nativo que es lo que a mi me interesa revisar y lo que sugiero que debería usarse para ser más eficientes recuerden que el sistema operativo windows está basado en emuladores que corren sobre el sistema operativo de OS entonces por lo tanto hay muchos protocolos programas servicios puertos que están siendo emulados y no corren de manera nativa por lo tanto el aprovechamiento de hardware y de procesamiento es bastante deficiente por eso linux es el sistema operativo por excelencia para hacer minado de criptos y por eso me enfoque en los que están basados en linux para venirselos y contárselos acá entonces ethos permite minar ethereum ccash monero también acepta las dos marcas de tarjetas de gpu más importantes nvidia y amd vega también permite tener hasta ocho gpu de amd r7 y r9 para para sistemas para procesadores ryzen 7 y ryzen 9 y nada esto es básicamente lo grueso de este sistema operativo y con esto terminamos el top 10 ahora cuáles son las otras formas de minería digital si existen o también existen formas alternativas que se destacan las las aplicaciones que podemos instalar en el navegador o instalar en nuestro celular como ya les he hablado aquí en el canal de storm game que funciona muy bien yo la sigo usando ya llevo como cuatro meses usándola y funciona a las mil maravillas tengo tres celulares minando y una tablet y tienen muy buen desempeño también está la contratación de máquinas virtuales en la nube que esa sería otra propuesta para hacer un nuevo video mirar como dentro de un momento les muestro como hay algunos servidores que ofrecen el servicio de vps o virtual private service en los cuales ya podemos alquilar servidores con gpus marca envidia para poder tener como si hubiéramos comprado nuestro propio rig montarle el sistema operativo y ponerlos a mirar a minar y ver que tal bueno es el resultado pero para eso para hacer ese piloto o ese video tutorial requeriría que por lo menos 100 personas de toda la comunidad digan si para que valga la pena todo el esfuerzo el tiempo y hasta el dinero que hay que invertir para hacer ese video tutorial también hay algunos cortadores de enlaces que permiten ganar dinero a través de esa iniciativa que también se puede utilizar como una forma de minería las ICOs que son las ICO o las ofertas iniciales de proyectos que van a salir los airdrops también funcionan como una especie de minería y algunos cambios o intercambios que se hacen por recomendar por referidos etc entonces esto es lo que les quería contar en este corto video quiero mostrarles aquí que dentro de Vultr podemos tener cuando creamos un nuevo servidor mire cuando creamos un nuevo servidor ya nos está ofreciendo y esto esto es a partir de hace como tres o cuatro días aquí podríamos contratar un GPU Cloud un servicio de GPU Cloud con NVIDIA mire NVIDIA es uno de los principales hardware para el minado a través de GPUs entonces aquí esto es lo que quiero proponerles si hay más de 100 personas levantando la mano diciendo ese video me interesa pues me pondría en la tarea de hacerlo no es un video fácil de hacer ni barato porque hay que cubrir estos gastos pero si hay Corum y la comunidad está interesada en este tipo de videos más técnicos pero que a la larga nos permiten tener un money maker o sea construir nuestro propio rig de minería sería genial porque estamos minando nuestro propio Ethereum o nuestro propio Monero Dash etcétera y eso es muy diferente porque podemos tener un mercado bajista como en el que estamos o un cripto invierno que ya está oficialmente declarado pero si estamos minando estamos produciendo entonces es es mi óptica y es mi forma de verlo yo ya estoy trabajando en construir mi propio rig de minería pero pues si hay un interés de la comunidad si ustedes se dan cuenta la mayoría de los sistemas operativos para el minado y para servers son linux entonces por eso me enfoque en estos sistemas operativos yo sé que hay muchos usuarios que no no han salido de windows y solo conocen windows pero desen cuenta que windows solo hay dos opciones mientras que hay ocho sobre linux aquí entonces uno elegiría el tipo de gpu si ustedes se dan cuenta esto no es un demo o una una prueba pedagógica barata porque aquí para que funcione bien mínimo debe tenerse ocho gpu por lo tanto son 180 dólares el mes para poder hacer ese piloto o ese ese test y aquí lo ideal sería utilizar un sistema operativo cargado o sea aquí uno puede cargar la ISO del sistema operativo como el que les acabo de hablar por ejemplo yo utilizaría hype OS o eth OS entonces hay que descargar el ISO montarlo en el servidor VPS y por lo tanto pues es un es un video que tomaría tiempo dinero energía y pues no voy a hacerlo a menos de que valga la pena realmente es es muy desestimulante ver que videos tan importantes como el de Bitcoin las ballenas que toma tiempo investigar y tenga 36 visitas entonces no vale la pena botarle tiempo si la comunidad realmente no le interesa ese tema entonces es mejor saberlo y y si solo quieren ver gaticos y ese tipo de videos que se vuelven virales y tienen miles de visitas pues veo que la comunidad hay que irla depurando porque el contenido de valor cuesta tiempo hacerlo y si un video que toma tiempo de hacer investigar validar confirmar la información y aparte de eso editar el video y lo van a ver 20 personas pues no vale la pena y estoy perdiendo mi tiempo y ustedes también entonces la idea así es poder afinar temas que llamen la interés de la comunidad y hacer videos que sean productivos tanto para mi y para el canal como para ustedes a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos vamos a ver vamos a ver Gracias.